Tal vez, porque nuestros cuentos se encuentran contados Quizá, porque todos los restos de ti son contados Tal vez, te quisiera comer y festearme de ti Pues no sé hasta cuándo te vuelva a ver Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizás, tengo que defenderme, favor, me contigo Tal vez, si la próxima vez Me gustando de ti, me rumbes en mí No te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se desvisten A la forma de tu alma Ah, ah, ah Que todo lo hará Cada beso que nos damos Estás subido, que no se ve Al infinito Tal vez, pues deseja De que me poden ser De amor, es como este No se deben de perder Tal vez, pues quizás Quizás, otra vez Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizás, otra vez Tengo que enseñarme a escapar de contigo No sé Si la próxima vez Me opusión o de ti Te rumbes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se desvisten Hasta el fondo de tu alma Hasta el fondo de tu alma Ah, ah, ah Que todo lo hará Que todo lo hará De que no se ve Que todo lo hará Que todo lo hará Que todo lo hará Al infinito Tal vez, pues deseja De que no se ve Gracias.